Hola, ¿cómo están? Soy Frances Fox. ¿Cómo están ustedes? Tenemos el chat abierto, perfecto. Estamos en unos tiempos súper interesantes. ¿Ustedes me pueden oír? ¿Y ver perfecto? Me cuentan, por favor. Mientras que me están contestando, miran el video, a ver si pueden ver el vestido y el color, que se supone que es blanco y oro. Perfecto. Y después al final del chat me lo recuerden. Hoy estamos hablando de proteger su vibra. Ok, ahora voy a quitar el chat para que todo el mundo pueda enfocar. Voy a chequear la parte de atrás del chakra del corazón de ustedes de nuevo. ¿Se acuerdan que siempre lo hacía? Y voy a pintar qué es lo que estoy viendo. Y voy a tener puesto esta cosa encantadora que tiene este programa donde puedo pintar las cosas que estoy viendo. Creo que a ustedes les va a gustar mucho eso. Vamos a empezar con la armonización mantrista. Después vamos a hacer la purificación. Y después vamos a ver a dónde vamos. Tengan, ¿sabes qué? Vamos a empezar con la purificación porque todavía falta mucha gente. ¿Qué hacemos? ¿Con qué empezamos? Armonización. Dos pies en el piso, manos en el apana mudra. En la parte de atrás de las manos lo ponen en las piernas. Bajan su conciencia al punto más bajo del tronco del cuerpo de ustedes que queda entre las piernas. Respiren ahí un momentico. Pueden hacer pucheros con los músculos del sphincter. Y ahora bajan dos pulgadas. Van a estar paralelo al piso. Hay una puerta que es la puerta del Brahmavara. La puerta del infierno. Asegúrense de que esa puerta esté cerrada. Respiren. Suben una pulgada. Ese es el espacio del chakra platino. Respiren. Convierten ese espacio en una flor de lotos. Color platino. Todas las flores de lotos que van a construir. Van a tener una pulgada más. Que los hombros. Respiren y suban entre las piernas. Ese es el chakra raíz. Respiren y lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color rojo. Suban dos pulgadas abajo del ombligo. Ese es el chakra sacral sexual. Respiren y lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color naranja. Va a haber interferencia esta noche. Tengo un espíritu que está súper molesto conmigo. Acuérdense que respiración y que tengan un ancho así, 360 grados, estas flores de lotos que son protección para cada chakra. Suban seis pulgadas y van a estar en el chakra plexo solar. Respiren, lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color amarillo. Suben entre los pechos, chakra corazón. Lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color verde en hilo. Suben al chakra la garganta. Lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color azul. ¿Quieres bajarte? Suban al chakra. Tercer ojo lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color azul índigo. Suban chakra corona. Lo convierten en una flor de lotos. Pétalos color blanco. Hay mil pétalos y es así de grande. Aquí hay una puerta. Ustedes lo abren. Suben el eje central de ustedes, que es el santo grial, hasta que tropieza con un néctar. Ese néctar empiezan a canalizarlo para que entre en el canal central y salga por estas 72 mil cuerdas. Son 360 grados, como si el eje central, que es el santo grial, fuera un cepillo de cabello redondo, con los pinchos 360 grados. Sigan respirando. Le voy a poner una música especial para las cuerdas, que es la música, que es el sonido de los pájaros. Mientras que ustedes van estirando todas estas cuerdas, donde ustedes tengan dolores, cirugías, golpes, defectos, las cuerdas van a estar enredadas. Y llevan más respiración ahí. La respiración de ustedes es lo que maneja las cuerdas. Cuando ustedes tienen, se van enfermando, ustedes van quitando la respiración de una parte del cuerpo de ustedes. El proceso de volver a sanar es que tu respiración y las cuerdas vuelven a esa parte. Había un gurú, no sé ni cuándo, que decía que de 2.700 enfermedades, todas menos 50 y pico, tenía que ver con respiración y se sanaba solamente con la respiración. Como la respiración controla las cuerdas, que es la parte de la herramienta de creación de la realidad, se lo creo. Te duele la espalda, lleva tu respiración a donde te duele. Pero por este momento canalizan ese néctar y llévenlo con la respiración a todas estas cuerdas. Estas cuerdas es la protección más grande que Dios nos dio. Desgraciadamente, las cuerdas tienen un enemigo. El fuego. Los celulares, Wi-Fi, 5G, computadoras, radian el elemento fuego. Por eso está la gente tan mal. Y el fuego, exceso de fuego, es lo que hace la violencia, que es lo que ha destruido el planeta. Protégense de su celular, porque eso es lo que nos está matando a todos. El Wi-Fi, celular, computador. Sigan respirando. Ahora visualicen que están en el mismo medio de la casa de ustedes. Y las cuerdas van estirando. Ahora vamos a la purificación de los enemigos para que no molesten. Lo que les voy a enseñar es un proceso que lo pueden hacer ustedes cuando ustedes quieran, que trabaja sumamente bien con los entierros, que es cuando algún santero, curandero, brujo, coge y los entierra a ustedes, le ponen cajitas, le pone tierra encima, lo pone abajo la tierra. Cuando tienes demasiado el elemento tierra, la gente se olvida de ti. Tú mandas una petición de trabajo, la gente lo tiene en la mano y no lo puede ni ver. Te sientes demasiado cansado, no tienes vitalidad. Demasiado tierra quita vitalidad. Visualicen que están parados. Dos, tres pulgadas encima de su ombligo empieza el chakra plexo solar. Visualicen que de ahí sale. Déjenme ver si puedo pintar esto. ¿Qué son ustedes? Vamos a poner de que esto es el chakra plexo solar. Y ustedes están de lado. Y este es el chakra sacral. Dos pulgadas, tres pulgadas arriba de este, es donde empieza el plexo solar. Ustedes visualizan que de ahí sale un pedacito de una red, pero totalmente todo alrededor de ustedes. Como dos o tres pulgadas, así sale esa red. Inmediatamente esa red baja. Esta es la tierra, ¿verdad? El piso. Baja más abajo que el piso. Lo más bajo que pueda. Y entonces empieza, sale así. Y aquí está planeta Tierra. Esa red, acuérdense que extiende a los lados. Entonces esa red sube y viene para acá. O sea, recogiendo todo lo que recogió aquí abajo, todo esto, lo recogió, recogiendo todo esto, esa red, recogiendo todo, pasa para acá. Es que lo pinté un poquito mal. Este es el brazo derecho, ¿ok? Esa red viene y recoge todo, 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 y ustedes aquí, ustedes agarran esa red que va a terminar siendo una bolsa y lo agarran así y lo tiran atrás del hombro derecho. Y esa red va a estar lleno de cosas, de seres, de entierros, de cosas que han usado para hechizos. La petición es de, por favor, Dios, ayúdenos con nuestra intención de purificar. Y tiene que ver con purificar a Francis Fox, los mantristas, todos ustedes que todavía no son mantristas o vienen de visita o lo que fuera. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Me fui por un momentico, pero tenía Wi-Fi, no sé por qué. Ok, entonces, visualizan tres pulgadas encima del ombligo, empieza el chakra plexo solar, sale una línea que es una red, sale así todo alrededor de ustedes, pero a ese nivel, baja inmediatamente dos o tres pulgadas después de eso, baja, baja más abajo que el piso y ahí empieza a barrer, a recoger como los pescadores con los pescados. Por favor, Dios, ayúdenos con nuestra intención de purificar los hechizos. Ustedes siguen repitiendo eso y van recogiendo con la red. Y entonces acá doblan y vuelven acá y este es planeta Tierra y ustedes van a atravesar planeta Tierra recogiendo los enemigos, todas las cosas que han hecho. Viene hasta el hombro derecho. Esa red, ustedes lo agarran como los pescadores tienen a todos sus pescados dentro, pero en este caso son los entierros y los hechizos y los tiran atrás del hombro derecho. Y esa es la primera vez, háganlo dos veces más. Yo pongo a los pájaros. Yo abrí el chat, pero lo que estaba escrito antes se volvió. ¿Están ustedes ahí? Ya pueden escribir. Perfecto. Ok, sigan trabajando. Quería estar segura de que estaban ahí. Esa técnica la pueden usar ustedes todos los días. Si ven que sus hijos están mal o algo, pueden usar esa técnica para estar segura que nadie ha hecho algo. Yo no le puedo garantizar hasta qué punto eso va a limpiar. Yo lo que sé es que mucho se recoge durante. Vamos a abrir el chat de nuevo. ¿Qué fue lo que recogieron? ¿Qué sintieron? Para los que son nuevos, para que sepan. ¿Sintieron que habían seres? Muchas veces se siente que hay cosas con mucha rabia ahí adentro. ¿Qué sintieron? ¿Qué vieron? ¿De qué se dieron cuenta en esa red que ustedes recogieron? ¿Qué? Papel y paredes. Muy pesado. Cosas oscuras. Apestosas. La próxima vez cuando lo hagan, llevan esa red a los Everglades en Miami que ahí se ponen muchas cosas. Mucha fotografía y masa roja. Calor en las manos significa que funcionó. El calor es una sanación. Muy pesado. ¿Viste? Una daga. Sí. Ok. Entonces, yo voy a ir enseñando la foto a medida que va pasando esto. No tienen que enseñar, no tienen que decir nada. A ver si durante esto. Ok. Cabezas, huesos, tierra negra, mucha basura de rabia. Sí. Yep. Y la red amarilla es muy gorda. Ok. Estamos hablando aquí de lo que es la vibra. Ustedes vieron la terapia sensorial, la están usando. Hoy mandó alguien una, un testimonio increíble que va a estar en Facebook, donde tenía, la mascota estaba mal, le hicieron una cirugía, no se recuperaba, estaba media muerta. Y cogió, puso el nombre de la mascota en un papel y lo pegó a la pantalla del televisor donde estaba el video de las medusas, de la danza de las medusas. Y inmediatamente se animó su mascota. Ok. O sea, lo que nosotros mantrites hemos logrado con estas terapias sensoriales es increíble. Este grupo va a ser muy reconocido mundialmente por esas, parece que estoy estresada, me está costando trabajo hablar. Ya hoy creo que nos entregan República Dominicana, Chile y no sé qué otro país. Y ya mandé a hacer todos los otros. Así que de aquí a una semana y pico debemos tenerlos todos. El segundo se está haciendo que es con la música del poder de la jungla. Y mandé a hacer el tercero que va a ser sobre el hígado por el tema de que Jesús nos dejó el mensaje de que hay que vigilar la cuestión del hígado. Ok. Teresa dice que está durmiendo con la música y descansa mejor. Ok. Entonces, ahora voy a poner la terapia sensorial con el mapa de Perú, que parece que están pasando las mil y unas ahí ahora. Y quiero que ustedes miren esto unos minutos. Y esto es para entrenar su psiquismo. Para que ustedes miren a ver qué es lo que ustedes notan. Pero no puedo creer que se me fue el video. Parece que yo no manejo bien esta plataforma. Pero no importa porque ya lo tengo aquí mismo. Parece que no lo manejo bien. No, no lo manejo bien. Pero no importa porque yo sí. Voy a poner esto. Ustedes pónganse a mirar con la intención de ver y entender. Y voy a poner el mantra en pantalla. Y ustedes pueden ir poniendo, voy a abrir el chat, lo que ustedes están viendo, los cambios en Perú o lo que ustedes estén viendo. Vance a mirar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un hombre que está tratando de levantar y sacar cabeza. Tiene fuego y depresión. Gracias por ver el video. 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 Y el dragón está ahí en esa esquina abajo de esa alfombra de fuego y está saliendo de su boca luz. Luz. Luce fuego, pero no es fuego, es luz. Es la tela que vimos en Ukraine. Se levantó de las cuatro esquinas menos la esquina derecha abajo que corresponde a la pierna. La esquina femenina de sabiduría. Así que vayan aquí mirando en pantalla, derecho abajo. Esa es la esquina que todavía está clavada. Está medio zafado y está saliendo como una pus. Un pus, se dice ese líquido amarillo cuando uno tiene una infección. Un pus, se dice ese líquido amarillo cuando uno tiene una infección. Yo veo a Jesús ahí, pero llevando la cruz. Como si... Como si... El Anc, que es la cruz de Egipto. Entonces, la cruz que tiene Jesús es un palo aquí, un palo aquí. No está tan aterrizado y no tiene esta protección. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La basura viene de arriba. Lo de arriba es lo que hay que proteger. Nosotros estamos trabajando con un síntoma. ¿Qué es esa alfombra de fuego? Ah... Ok. ¿Y entonces qué hacemos arriba? Que. O sea. ¿Qué es eso? No haces, no haces. Vale. ¿Qué es eso? Solo nosica la calzación. También que nosica. Un poco... ¡Gol! A ver. ¡Voy! Bueno. poniendo un techo a perú que está hecho de jade que es esto un techo a todo perú o sea toda esa forma y que de perú visualiza que hay un jade encima así es una red de jade y así el mensaje que nos ha dado jesús ahora mismo que vino y enseño esto nosotros vamos a estar protegiendo la parte de encima de lo que es pero que están viendo mucha luz pongan esto encima qué cómico es como que se paró en seco los enemigos como espérate 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 qué pasó y hay mucha luz ahora abajo de esto o sea este es perú no se vale la forma de perú nosotros estábamos trabajando estábamos trabajando esto pero ahora lo que hay que hacer es esto poner esto porque esta red de fuego esta tela de fuego vino de arriba si nosotros ponemos el jade arriba no puede llegar a perú y que ven ahora cuando hace que eso como una sombría de jade pero plano correcto rayitos de luz y los galácticos están así como espérate espérate como que le cambiamos las reglas del juego en vez de limpiar la basura que nos estamos nos están haciendo estamos dándole seguimiento a lo que dijo ánibus que nos dio esto que esto es protección que no lo tenía la cruz de jesús por eso llegó jesús bajo la cruz y enseñó esto y ahora ustedes están viendo muchos rayos de luz en todo perú yo estoy repitiendo porque cuando esto se pone ahí en youtube ellos no pueden ver el chat es como una soptice yucata que como una sombría de jade que manda luz y de ahí surgen destellos de luces arco iris perfecto el jade está iluminando a perú y ahora tírenle encima del jade tírenle esmeraldas y ahora tírenle encima del jade tírenle esmeraldas hay seres galácticos ahora reuniéndose porque ellos no se esperaban de que esto se iba a hacer ¿ustedes se acuerdan que cuando yo empecé a trabajar con ustedes yo les dije yo les dije a ustedes de que una de las cosas que ayuda en todo esto de la metafísica que es la estudio de la primera causa es entender de que algo de este tamaño es igual a algo de este tamaño en las otras dimensiones y nosotros tú puedes hacer una sanación en el hígado de alguien o en un país completo y al principio eso es como espérate que esto está un poco confuso nosotros estamos haciendo eso y eso está afectando al país completo sí esa es una ley de la metafísica pero no solamente es una ley sino en todos los dos años que vamos trabajando juntos los mantristas lo hemos comprobado mil veces entonces lo estamos haciendo ahora con Perú pero aquí cambiamos las reglas del juego en vez de estar trabajando para purificar algo lo que estamos dando es la protección y ahí vamos al tema de la semana pasada cuando Anibus me entregó esto que por cierto él lo lleva así en la mano izquierda y yo dije esto es una cruz la diferencia es que esto está muy anclado y que esto es una protección y entonces estoy mandando a hacer ya están en camino unos talismanes de labradorita que era para el cuello pero realmente lo que hay que dormir es con él aquí ok los galácticos no entienden porque cambiamos las reglas del juego mucha iluminación al poner las esmeraldas se potencializó perdónenme español el jade los rayitos están más verdes rayos rosados qué emoción se ve la luz ¿verdad? el jade está iluminando a Perú y ahora vamos a poner la música de la danza de voy a poner el video y vamos a ver la diferencia acuérdense que ustedes todo esto lo aplican a su vida ok voy a poner el video de nuevo y voy a poner la música de la danza aquí el poder de la jonga mira a ver que ven ustedes en Perú en Perú y y y y y y y ¿Ustedes acuerdan que cuando limpiamos los 20 países para limpiar la causa raíz de violencia? Que fue súper interesante. El más interesante fue Perú, porque habían Incas que estaban con unos secretos que iban a quedarse tranquilos con esos secretos hasta ahora. O sea, fue hace dos mil años, no sé, mil quinientos años, no lo sé. Iban a guardar esos secretos para la humanidad hasta ahora, ahora, hoy, dos mil, dos mil veinte, dos mil veintidós. Con esta música de la danza se están levantando los Incas y están diciendo, esta es la hora. ¿Ok? Y veo noticias ¿Qué ven ustedes? Los indígenas aplaudiendo. Vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que estamos viendo? Voy a quitarlo por completo. Gracias por ver el video. No, yo le creo a ustedes. Si no, no me lo dicen. Lo que no sé, ¿dónde está? No, ya apagué todo, no puede haber nada. Ok, atienden. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Que la terapia sensorial funciona. Y que hay que ser creativo. Tienen que verlo. Y yo pinté. El tema de los chats fue que esto es un aeropuerto para seres galácticos que entran y salen como si fuera una sala de espera. Y ya nosotros supimos la semana pasada. Y ya nosotros supimos la semana pasada que cuando nos tapamos esto, estamos atrapando a estos seres en el tercer ojo. Por eso le da dolor de cabeza. Entonces el tema del tercer ojo es un tema muy sencillo. No quiero ver, sufro demasiado, no quiero ver. Entonces tienen que hacer el mantra, aunque no quiero ver, me amo y me acepto. Porque esto está lleno de depresión, lleno de portales y hay muchos espíritus, muchos ojos ahí. No tengo ninguna de las gráficas aquí a mano. Si las tengo. Si las tengo. Si las tengo. Si las tengo. Les voy a enseñar para los de ustedes que no estuvieron. No, es que lo pinté. Así que no le puedo enseñar la gráfica porque lo pinté. Tienen que ver eso se puso ya hoy en en YouTube. Tienen que verlo. Ok. Cuando comenzó la música de la jungla, te dolió la cabeza por tres días porque te estaba sacando cosas y purificación. Francis, anoche vi eso antes de dormir. Muchas naves volaron por tu frente. Te estoy diciendo que esto es un aeropuerto. Eso me lo dijo un chamán mexicano hace años que mi cabeza era un aeropuerto y que él me cerraba los portales que se volvían a abrir. Pero parece que todos ustedes están en eso. Ok. Yo me estoy poniendo la banda de jade aquí y esto se me está purificando. Lo tengo mucho, mucho, mucho más limpio. Si pueden tener dos porque yo me pongo uno acá y uno acá. Y no me lo pongo necesariamente en los mismos ojos, sino como lo pongo aquí. Así. Y esto está mucho mejor y la cabeza la tengo mucho, mucho, mucho más claro. Pero eventualmente nosotros tenemos que tener esto lo suficientemente. como un territorio que tenemos que reclamar. Se dice así. Reclaim. Que esto es de nosotros y no pueden entrar. Y creo, no sé. Vamos a experimentar cuando llegue el de Labradorita, que llega de aquí a tres semanas. Lo ponemos acá y aquí en uno de los chats vemos qué es lo que pasa. Porque no podemos andar con dolor de cabeza. Entonces esto ustedes lo necesitan purificar. Tienen que estar dispuestos a ver. Ok. Y que no hemos estado dispuestos a ver. Todos los traumas se nos olvidan. Eso es lo que hemos estado haciendo los mantristas. Purificando traumas. Entonces, el tema que yo lo dije hace como un mes y pico. Ya los mantristas no podemos estar full time en purificación. Tenemos que estar en creación. Y lo hemos estado haciendo. Estamos en Perú ahora. Estamos purificando algo que los galácticos pusieron una alfombra de fuego para que hubiera pelea. Y ahí van directamente. Vamos a trabajar arriba. Ahí fue donde vino Jesús. Bajó su cruz. Porque vino con la cruz arrastrado. Y me enseñó esto. Entonces esto es lo distinto. Ah, entonces vamos a ponerle protección. Ponemos el jade. Una red de jade encima de Perú. Y enseguida empezaron a pasar cosas lindas. Y después le tiramos unas cuantas esmeraldas. Mejor todavía. Eso es lo que nos tenemos que hacer nosotros. A nosotros. Ustedes oyeron las dos músicas. Eso es casi imposible. Porque es que no estaba puesto en ninguna parte. Estaba con el micrófono con X. Pero bueno. Pueden poner el video de las medusas. Y la música del poder de la jungla. Ya hoy aprobé el video del poder de la jungla. Puede ser que ya mañana esté puesto. ¿Ok? Ay. El Buru Buru y el jade no tiene una cosa que ver con la otra yocasta. Son dos cosas completamente distintas. Y Shirley. Y yo sé eso de ti, Shirley. De que tú no estás dispuesta a ver. Porque te da mucha tristeza. Por eso el mantra de nosotros es. Aunque odio. Tengo miedo y el corazón roto. Nos rompe el corazón lo que vemos. Ay. Llevo 30 años buscando los recuerdos que yo misma guardé. Porque no quería acordarme. Oh. Ahora lo veo mucho más rosado. Que cuando empezamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Ya sé que se oyeron las dos músicas. Pero eso es imposible. Pero no es imposible para nosotros los mantristas. Y todo el mundo que está aquí. Si tú haces un mantra, eres mantrista. Si quieres decirle a todo el mundo. Yo no soy mantrista. Yo hago mantra. Es ok. Es ok. No. El árbol se ve muy, muy, muy bien. Ok. Entonces, la próxima música que nos están trabajando es para el hígado. Que ahí Jesús vino con el mensaje de que a él la lanza donde le pudo entrar fue en el hígado. Y atrás del hígado tenemos ese portal abierto con una manguera insertada como la película Matrix. En la película Matrix tienen aquí abierto, le ponen el tubo y la persona cambia. Igualito con lo que nos hacen con el hígado desde que empezó el planeta. Estamos hechizados muchas veces sin saberlo. Aunque no quiero ver, me amo, me acepto. Sí, pero es que no podemos hacer el mantra demasiado largo. El mantra tiene que ser algo que se puede hacer fácil sin pensar y que no sea tan... Tiene un viso rosado ahora que no lo tenía antes de empezar. Ahora quiero chequearles a ustedes la parte de atrás. Voy a poner las medusas de nuevo, que es la que tengo. Y voy a chequearles la parte de atrás del corazón de ustedes y pueden seguir mirando a Perú. Lo que ustedes quieran. Ahí está. Ok, y yo les voy a contar lo que veo en la parte de atrás de ustedes, que acuérdense que siempre estaba tupido el chakra del corazón atrás. Gracias. 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 los espíritus que me están mirando estoy diciendo gracias y uno de los espíritus me está diciendo tú en contraste la clave y fuiste a hacer otra cosa me está diciendo está diciendo que es un enemigo de nosotros o sea la clave es el chakra el corazón y de que esté abierto ese canal ese tú le estoy diciendo bueno cuéntame más le estoy diciendo a este ser y me está diciendo ese serio soy de los dos bandos yo no soy ni lo negativo ni los invasores y soy los de aquí del planeta yo soy de un grupo que usted llamarían reporteros venimos de otras galaxias o sea yo estoy hablando con un ser galáctico viene de otras galaxias para reportar en el progreso de la evolución o el bloqueo de la evolución humana porque todas las galaxias están mirando planeta tierra y dice que yo me equivoqué cuando le quité los ojos a la parte de atrás del chakra del corazón es no un tubo de escape sino es el camino a dios más limpio que tenemos porque como tiene una vibración tan bonita en el chakra del corazón los espíritus negativos no pueden estar ahí por ley de atracción no pueden estar no tienen la vibra mientras que el tercer ojo lo tenemos tan lleno de basura ok estela haz un favor estamos en el minuto una hora y catorce minutos apunta eso para que me lo mande después porque esto que estoy diciendo es muy importante este ser galáctico no es ni bueno ni malo sino es un reportero que viene de otra galaxia dice que yo le quité el ojo a lo más importante que he encontrado teniendo que ver con la evolución que es la parte de atrás del chakra del corazón que es un camino es un portal directo a dios que no va a estar bloqueado por espíritus negativos porque ellos no tienen la vibración del chakra del corazón es la ley de atracción de nuevo es la ley de atracción de nuevo el chakra del corazón tiene una vibra que esos espíritus no pueden estar cerca de ahí le pueden meter cosas y tratar de 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 tupir lo que es lo que están haciendo pero ellos no pueden estar ahí o sea cuando ya nosotros decidimos que nos vamos por ahí ellos no nos pueden parar basura de nosotros cuerda color negro que es lo que siempre saco si nos puede parar y entonces se está diciendo que vuelva a eso a la parte de atrás del chakra del corazón y que por eso fue tan inteligente poner en el mantra de los mantristas aunque odio y tengo el corazón roto me amo y me acepto y eso del corazón roto nos aparentemente nos rescató a muchos de nosotros de que nos diera el virus porque el virus tiene que ver con el chakra del corazón aparentemente mirando hacia atrás entonces el virus será una intención de de enfermar el corazón de las personas para que no puedan tener ese camino tan limpio para salir del planeta me cansé con esa conversación nos están son reporteros no es que nos estén haciendo un examen sino que están reportando a otras galaxias como nos está yendo ok y entonces viernes 15 tendremos ok super interesante y ahí sigue el tema de que la ley de intención ya no es tan importante como la ley de atracción la ley de intención o sea tú puedes tener una intención pues si tú estás podrida de basura esa intención no se te va a dar se va a bloquear y yo nunca le he dicho a ustedes esto lo voy a hacer ahora porque puedo pintar ustedes saben que nosotros tenemos estos son ustedes entonces salen todas las cuerdas ok pero lo que yo no les he dicho a ustedes es que el sistema de cuerdas y de mente idealmente luce así o sea las cuerdas salen de ahí es esto como un sol cuando yo pinté a la madre Teresa a los santos al Buda ellos no lucen así como este hombre ellos no lucen así ellos no lucen así ellos tienen un círculo en el chakra del corazón y de ahí salen todas las cuerdas de la mente ese está en el libro que escribí que nunca publiqué ok estoy tan son docenas de personas organizaciones gente política gente de business que me tienen pisoteada que no lo he podido sacar ok entonces así es como luce Plato Aristotle la gente a través de la historia que nos han podido entregar información de mucho valor no lucen no lucen como la figura no lucen así el ojo de conciencia de ellos está en el chakra del corazón ok entonces vamos a trabajar a llevar el ojo de conciencia de nosotros al chakra del corazón y lo vamos a hacer ahora mismo ok voy a limpiar esto yo lo voy a pintar de nuevo esto estos están aquí ok ahora voy a poner el video y lleven su respiración al centro del chakra del corazón y a la parte de atrás vamos a ver qué pasa volvemos al video voy a quitar esto no puedo traer dos cosas a ver un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos una hora. Mucho más rosado. Gracias por ver el video. El de las medusas es mucho mejor. Pero vayan mañana por la noche. Lo probamos de nuevo que tenemos otro chat. Y todo el día mañana tratan cuando estén pensando, en vez de pensar de aquí, hacen así, y bajan y piensan desde aquí. Los filósofos Aristotle y Plato dijeron que la inteligencia, o sea, esas cuerdas tienen que ver con la inteligencia. Y ellos decían que la inteligencia del corazón era lo importante. O sea, eso lo dijeron hace cientos de años. Eso yo no lo inventé ahora. Nosotros tenemos la inteligencia ahora aquí, pero el bueno es el de aquí. Cuando uno mira el mundo a través del chakra del corazón. Así que ya, desde esta noche y mañana, bajan, bajan su... O sea, ustedes miran así, no miren así, sino de aquí. Es un poquito complicado el principio. Ok. Nosotros teníamos casi 300 personas inscritas. Hay 174. It's ok, porque esa gente lo pueden ver mañana. Vamos a hacer el video para enseñárselo. Pero hoy otra persona me dijo, no me llegó el link. Yo busqué, se le mandó el link. Yo no puedo hacer nada. Porque esto es tanto más conveniente. Menos enemigos. Menos personas que entran para fastidiar. Porque para entrar tienen que poner su email. Entonces, a ver si ustedes pueden ir educando a los que no pueden entrar. O si no, que lo ven al otro día. No puedo hacer nada. Ok. Hay que mirar el mundo desde ahí. Y eso se puede hacer. El día que yo me di cuenta, pero así de que no me lo pude quitar. Yo fui a una ceremonia judía. Estábamos todos parados. Y alante de mí había una señora con su bebé. Y su bebé me estaba mirando y riéndose. Y tenía esto un sol y rayos. Y dije, oh, wow. Y empezó a llorar. Enseguida se le cambió la estructura de la mente a esto. Yo estoy segura que la llama que tiene Jesús en el pecho tiene que verse. Así que, seguimos. Acuérdense que nosotros estamos en la era de transformación. A mí me encanta la información. Hemos logrado una cantidad de información increíble. Me gusta. No quiero nada más que sentarme aquí a hacer lo que hacemos mental. Pero realmente, una de las diferencias grandes entre nosotros y mucho de lo que yo veo en YouTube, que no lo estoy criticando, es que ellos siguen con el tema de la información. Ese es el eje central. Y no es. Ya la era de información se terminó. Yo creo que si no publicas de dónde ves a Francis, eso puede estropear el segundo e-mail. Y además se me llega a la carta. No. El segundo e-mail llega a la carpeta de promociones, de spam, de basura. Y ahí es donde lo tienen que buscar. Y mucha gente no lo puede encontrar en su celular. Tienen que ir a una computadora. Y yo no puedo hacer nada. Pero es tanto más tranquilo cuando yo estoy aquí. Me siento. Es otra cosa. Y los enemigos no pueden entrar y salir como perro por su casa. No. La hora que nosotros ponemos siempre es hora de Nueva York. Acuérdense que en los Estados Unidos hubo un cambio de hora. Yo no puedo. Y todos ustedes son de países distintos. Yo no puedo estar al tanto de eso. ¿Ok? Sí. En el chakra corazón no hay dualidad. Derecho, izquierdo, adelante, atrás. Ninguno. No, la diferencia es enorme. La fluidez aquí. Es una cuarta, una tercera parte de las personas, pero después lo pueden ver al otro día. Ok. No es cuestión de ver lo del celular. Es recibir el e-mail donde está el link. Ese es el tema. Ok. Very good. Entonces, nos vemos mañana. Si pueden agregarse. Si no, va a estar en YouTube. Esta semana tengo los dos. Las clases esas de las enfermedades. Es increíble los testimonios de las personas. De lo que ellos se enteraron en la clase, que yo les dije mayormente, y de los cambios en su salud al nivel cuerpo físico. El jueves a las dos tenemos el de diabetes y páncreas y a las ocho tenemos el corazón. Vale la pena. Son 200 dólares. Pero si ustedes están enfermos o tienen una mamá enferma, le está costando mucho más que eso. Ok. Son cambios milagrosos. It's like unbelievable. Ok. Bye. Y en la luna, luna nueva el viernes, que es viernes santo, ¿no? Y hay un eclipse al final del mes en Tauro. Interesante. Y mañana se supone que hay un cambio grande de algo que no sé ni de qué es. Ok. Bye.